Hoy, además de conmemorarse el Día del Natalicio de Don Luis Piedra Buena, también es el Día del Vecinalista. Entonces, hoy tenemos por partida doble algo que festejar. Estamos organizando un acto en la Escuela 193, en conjunto con la Escuela 193, un acto homenaje al que va a participar, está comprometida la participación de Don Pascual Quevedo, del Instituto Belgraniano de Puerto Madryn, donde, bueno, con los chicos se va a trabajar el tema, ya desde las escuelas estamos planeando, digamos, que revivir este homenaje a un prócer que, bueno, tenemos la oportunidad de llevar su nombre y, bueno, tenemos el agrado de presentar como en sociedad este destino que cada lugar pueda conocer su historia y hacer un homenaje a cada uno de los nombres que llevan los barrios de la ciudad. Bueno, es un trabajo más que destacable, ¿no? Porque no solamente las juntas vecinales tienen la función de traer talleres, actividades, sino estamos, de alguna manera, reforzando nuestra historia, nada más y nada menos. Pensamos que el principio fundamental de la ciudadanía y de su participación está en conseguir que se logre una identidad, un cuerpo identitario y que además eso genere un sentido de pertenencia para el barrio, porque si no, la persona que no sabe quién es su barrio, no sabe lo que cuida, no tiene ideas de cómo funcionan las cosas, qué significa la participación ciudadana, qué significa hacerse cargo del lugar que uno ocupa. Si uno no trabaja por el bien del otro, es bastante más complicado, es mucho más difícil para todos.